¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La señora Precheca está desmayada! ¡Está ahí desmayada! ¡Auxilio! ¿Qué pasó con la Precheca? ¡Se ha desmayado, señor! ¡Ayúdenla! 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 ¿Te sientes bien? ¡Atrápela! ¿A quién? ¡A Claudia! ¿A quién? ¡Claudia, ya no sé! ¡Está armada! ¡Está vestida de personal de limpieza! ¡Atención, atención! ¡Estás confundido, doctor Chiquita! ¡No te vayas todavía hasta que no me digas! ¡Estoy en tu testamento, Francheca! ¿Aló, Bruno? ¿Qué le pasó? ¿Pero está bien? Voy para allá en este momento. ¿En qué clínica están? Espera. ¿Claudia? ¿La atraparon? Entonces logró escapar Voy en este instante hacia la clínica Gracias por avisar No tiene por qué fingir nada frente a mí No estoy fingiendo, Peter No entiendo por qué todavía sigues aquí A mí me corresponde estar aquí porque ella es mi esposa Debe tener cuidado con la forma como me habla Y si me quedo aquí es porque no confío en usted Mara Frank, ¿cómo te sientes? Me duele la cabeza ¿Dónde estoy? Estamos en la clínica ¿Esa mujer me quiso matar? Pero ya estás salvo ¿Y los demás? ¿Y tus hijos? Todos están bien, he doblado la seguridad No existe seguridad con esa mujer viva Y Peter lo sabe Esa mujer Quiere hacerme sufrir el mayor tiempo posible Y para eso utilizará a mi familia A mis seres queridos Yo los protegeré a todos Pero, madame Deje de mortificarse Eso no le hace mucho bien Trata de descansar Peter, tú deberías hacer lo mismo Yo me quedaré aquí cuidando a mi esposa De ninguna manera Diego tiene razón, Peter Anda a la casa Pero, madame Peter, necesitas descansar También estás convalesciente Me voy a sentir más tranquila si te vas Giro esté en el pasillo Él puede llevarte Adiós, Peter Adiós Está bien Como usted quiera Ya sabes que mi familia corre peligro No podemos ir al restaurante Pero tampoco podemos cerrarlo Tenemos a medio Lima Pudiente Preguntando Y la verdad No puede salir a la luz Así que necesito que por ahora Tú te encargues ¿Yo? Sí, Coqui Tenemos tiempo trabajando juntos Además, tú sabes perfectamente Cómo funciona el restaurante Y siempre ha sido bueno para los negocios Sí, sí, sí A ver, a ver Pero, Diego ¿En qué momento me convertí En tu hombre de confianza? No sé Pero eres la única persona que tengo No será hoy día No será mañana Pero tengo el presentimiento Que me sea muy pronto Me dará el lugar que merezco a su lado Laia se encargará de la cocina Necesito que tú veas los servicios Los proveedores Esas cosas Ya, ya, ya A ver, a ver Un rato Pero igual va a faltar un mozo Ya ves, contrata uno ¿A quién? Bueno, no sé Hace cargo, Coqui Tienes carta blanca ¿Sí? Tú eres el jefe Gracias Yo soy el jefe, pues Yo soy el jefe ¿Está bien? Aló, Jimmy Pobre señora Francesca Yo creo que deberíamos ir a visitarla Y a mostrarle a mostrarle nuestro apoyo No, no, Tere Todavía debe seguir conmocionada No creo que sea el momento Yo en cambio estoy de acuerdo con la Tere Mira, ¿sabes qué? Tú te ca... ¿Qué? Pero... Es que no sabemos cuánto tiempo dure la doña, ¿no? Entre tanto susto y a su edad Yo quisiera ser optimista Pero no podemos tapar el sol con un dedo Tienes razón, compadre Voy prendiendo el micro No vamos a ningún lado Y ya basta con eso De enterrar a la gente Antes de tiempo, caracho Doña Francesca Tiene para muchos años más de vida Es una mujer fuerte La noni tiene todo el billete del mundo Para cuidarse, ¿sí o no? Nosotros debemos preocuparnos por nosotros ¿Quién nos va a cuidar? Es cierto, sobrino Tenemos que estar alertas No podemos confiarnos del inutilazo del Félix Bueno, yo me voy yendo Que tengo que coordinar algunas cosas del restaurante ¿Necesitas ayuda? No, no, no Tú mejor quédate y descansa Porque mañana vamos a tener harta chamba ¿Qué? ¿Tú vas a trabajar en el restaurante? De ninguna manera Me parece muy peligroso Charo, el restaurante está bien resguardado Se ha puesto seguridad extra Y Diego ya habló con la policía Para que patrullen más seguido Yo jamás expondría allí Aún así, no estoy de acuerdo, Coqui Claudia, ya no, no, no va a hacer nada ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque la policía la está buscando por todas partes Igual se escabulló y se metió a la corporación Esa mujer debe estar bien escondida Esperando el momento perfecto para huir del país Si es que no se ha ido ya Ah, qué bien conoces el pensamiento delincuente, ¿no? Vieja No, 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 no Es que es una delincuente O no lo tienen claro Se puede meter al local Puede incendiarlo Puede poner una bomba Puede tomar de rehén a mi hijo ¡Cálmate! ¡No! ¡No me pidan que me calme! ¡Tito, por Dios! Esa mujer no solo se está metiendo con los Maldini Ya nos hizo la vida imposible con lo de Grace O se los tengo que recordar Mamá, es como que me dijeras Que me fuera de la casa Porque los Maldini viven al frente Coqui me necesita Alesia me necesita Voy a apoyarlos unos días Nada más Bueno, no Mi opinión es que no Es demasiado peligroso Pero veo que poco o nada Les importa Ni mi seguridad Ni la nuestra Ni mi opinión Está bien Y ustedes son los responsables Por meter a este hombre otra vez a mi casa Ya van a ver Ya van a ver ¡Gracias!